Muy buenas a todos, les habla Rafa de Monotemáticos FM en un nuevo vídeo para el canal de YouTube y hoy os traigo un pequeño encargo que nos hizo la oyente y seguidora del canal Moja de que habíamos estado comentando en el podcast, el cual podéis descargar abajo en la descripción que he dejado el link como en otros vídeos aquí en YouTube de que el caballo podía también ir por... el caballo de Skyrim también podía ir por agua y encima de una forma muy, pero que muy convincente y aquí estáis viendo lo bueno que es y encima aquí no estamos yendo por agua normal, aquí estamos yendo por agua helada como estáis, bueno, podéis observar en el ambiente está, bueno, cayendo nieve, si no granizo, vamos, una verdadera... un verdadero mal tiempo bueno, en fin, aquí quiero acabar el vídeo demostrando también las posibilidades del caballo en todo tipo de terrenos y tal, bueno un caballo que aunque bueno, lejos de parecer una crítica, a mí me ha parecido perfecto porque así nos va a ahorrar bastante ir por los diferentes sitios de Skyrim aunque siempre podemos ir por los caminos oficiales, eso sí pero vamos, es bastante más curioso ir por otros caminos que no son los que se demarca el juego para que vayan porque se ven estas cosas bueno, pues se acaba el vídeo, lo dicho nos vemos en el próximo podcast, en el próximo vídeo de YouTube y me despido, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!